En la cancha Polipolvo, al nororiente de la ciudad, se desarrolla el torneo de minifútbol, categoría mayores de 35 años. En el campeonato participan más de 10 equipos. Estamos llevando a cabo en dicho escenario un torneo de plus 35 de veteranos, donde tenemos 12 equipos, de los 12 equipos clasifican 8. Galáctico es el equipo que lidera el torneo, un conjunto que se caracteriza por tener a los mejores exponentes del minifútbol de Barranca Bermeja. Este torneo está siendo liderado por el equipo de los Galácticos, es un equipo de hombres de la zona de San Silvestre y sus alrededores que están dando la sorpresa en nuestro torneo. Así avanza la tabla de posiciones, a falta de dos fechas para finalizar el todos contra todos. De la casilla 5, algo interesante, la casilla 10, están muy pegaditos esos equipos y solamente están la diferencia de dos puntos, así que estas dos últimas fechas que quedan por jugar van a ser prácticamente finales para muchos para poder clasificar y avanzar a la siguiente ronda. De esta manera también avanza la valla y goleador del torneo mayores de 35 años. Este torneo también tenemos, contamos con un goleador, jugador Melky Mora del equipo APF, con 10 tantos. También tenemos la valla menos vencida, que es el arquero de Esparta Barbe, con 9 tantos. En cuanto a la premiación, damos monetariamente con sus trofeos, premiamos su primer puesto, segundo puesto, damos el reconocimiento también al goleador y a la valla menos vencida junto con su trofeo y con monetariamente. La organización ya tiene garantizada la premiación para la final, la cual se tiene prevista para el otro mes.